¡Sé mujer friki! Hola, yo soy Clea y el día de hoy les traigo mi top de los animes que más me gustaron en la temporada de primavera del 2022. También les voy a dar mi lista de los animes que no vi, los que dejé dropeados, entre otras cosas. Así que empezamos. ¡Suscríbete! Se las dejo ahí para que sepan que fueron una de las mejores calificadas de esta temporada. Dropeadas tengo dos. Una es Hagaren-san. Se me hizo muy aburrida, de plano, es así, no le puede seguir el rollo, me dio hueva seguirle. Y el de Sainz Feel In Love. Esta sí me gustó, pero como era la segunda temporada, me puse a ver la primera, la abandoné. Y ya no me dieron ganas de terminar la segunda, pero es por básica. Sin embargo, tengo la intención de terminarla en un futuro. La que sigo viendo es la nueva temporada de Love Live de la pasada generación. Y las que sí vi y que las terminé es Comi-san, de Kaguya-sama Love is War, que están excelentes. Y la de Tiger and Bunny que salió en Netflix junto con Comi-san. Pero el tema de Tiger and Bunny sí se me hizo una hueva, no me gustó para nada. Y pues me quedo con lo viejo, la verdad. Y las dos películas de esta temporada que vi fue Free, The Final Stroke capítulo 2. Esta la vi en Cinépolis y vi Burbujas, que esta salió en Netflix. Por ambos lados Free se me hizo bien, está bien, está bonita, nostálgica para las señoras como yo. Y Burbujas, la historia se me hizo muy fea, la animación está preciosa, el concepto está genial, la verdad. Me gustó el tema del parkour, pero no, en serio que la sirenita, bueno. En fin, esas son las películas que vi y ahora sí empezamos con el top. Número 7, The Imon Receive for Happiness. Este anime lo vi en Crunchyroll y la verdad me fascinó. Bueno, es muy, muy bueno. Se trata de una niña pequeña, es abandonada por su padre con una familia de ancianos que se dedican a la confitería. Hacen como que postres tradicionales japoneses en Kioto. Inicia la historia con la llegada de su hijo, el de sangre, y él pensando que su padre está enfermo, llega y lo que descubre es que, bueno, primero que el papá no lo quiere recibir porque se fue. Y segundo, que la nueva heredera de la confitería será esta pequeña niña que ya tiene un año viviendo con ellos. Y pues la historia de estos personajes comienza. Es un Cosas de la Vida donde te muestran la relación padre-hija de unas personas que a lo mejor no están unidas por la sangre. Pero parte de la necesidad de la niña de tener una familia, los papás que la adoran, que la quieren cuidar, que entienden su pasión por el negocio. Y el hijo, que aunque es una persona un tanto distraída y alborotada porque es un desmadre de su hijo. Él tiene mucho corazón y decide adoptarla como su padre, aunque también no sea de manera legal. La verdad, la historia se desarrolla súper bien y aprendemos bastante de lo que es el tema turístico en Kioto. Es muy interesante. Número 6. Papiri Comic. No la encontré en ningún lado legal, no sé dónde esté. Pero bueno, la verdad tenía muchas ganas de verla. Es la de... Ya sé, no sé bailar, ni sé cantar. La cosa es de que este anime es muy curioso. Ya que es un iseka histórico, por así decirlo. Ya que se trata de Komin, que es un gran estratega chino. Que al morir, es como que reencarna o revive, porque me imagino que en el manga te han de decir más cosas. En la ciudad de Chibuya. De repente llega casualmente en la época de Halloween. Entonces, como que él trae su traje tradicional chino y a nadie se le hace raro. Entonces, él al estar moviéndose en esa vida nocturna, porque está llena de gente disfrazada, descubre la música, descubre los conciertos, etc. Y allí es donde conoce a una chica que quiere ser una gran cantante. Y al quedar maravillado con su bella voz, decide ser su estratega, su representante o su agente, por así decirlo. Y vemos, curiosamente, por los capítulos que describen diferentes estrategias de guerra. Y les adaptan en ese capítulo al mundo del espectáculo o de la música en este caso. Realmente es muy interesante y me gustó bastante. Y aparte que el repertorio musical es excelente. Ampliamente recomendable. Papi, di, coming. Número 5 Heroines Runs the Show Cuando lo vi, fue muy raro. Entre que no me gustó y entre que sí me gustó. O sea, me llamó la atención. Pero a la vez dije, se ve raro. Pero le di una oportunidad, vi el primer capítulo y le sorprendió bastante. Se trata de una chica que viaja a Tokio por una beca, ya que ella es deportista. Entonces, al entrar a esa nueva escuela, se da cuenta que hay un dúo de idols que se llaman Lipulipu. Pero pues ella, como chica de pueblo, no es como que realmente tenga mucho interés en el tema. De hecho, te muestran ese paradigma. La chica de pueblo, sencilla, que no se fija tanto en esas cosas. Y las chicas citadinas, que tienen como que reglas sociales muy marcadas. Pero la cosa se complica cuando el papá del protagonista se lastima la espalda, ya que es pescador. Y por lo tanto, tienen problemas económicos. Y lo que hace la protagonista es decirle a su familia, yo voy a buscar trabajo, no se preocupen. Y ella empieza a buscar un trabajo de medio tiempo, que obviamente es difícil. Ella estudia la preparatoria y tiene que estudiar, tiene que entrenar por el club. Y así empieza a batallar. Hasta que consigue un curioso puesto, donde no exigen tanto y pagan muy bien. Creo que cualquiera aquí en Latinoamérica no iría. Pero es Japón, entonces allá fue. Y cuando llega, descubre que es una agencia de talentos. El puesto es como asistente, para apoyar a ese grupo idol. Ella, casualmente estudia en la misma escuela que Lipulipu. Y son compañeros de clase, entonces por eso la escogen. Porque saben que va a estar pendiente de ellos todo el tiempo. Y como estos chicos se pelean mucho. Realmente el anime es muy bueno. Me sorprendió bastante. El final está excelente. Se tocan temas como el tema de las fans. Se toma el tema de las parejas. Se toma el tema también inclusive del compañero de trabajo. Ya que ella, al ser asistente de manager, junto con Lipulipu. Te das cuenta que no necesariamente tiene que haber una relación romántica. Y realmente puede existir amistad y compañerismo y amor por tu trabajo. Es buenísima. Me gustó bastante. Me gustó el opening, me gustó el ending. Me sorprendió. Nunca había visto un anime idol que tuviera esa profundidad. Y es ampliamente recomendable. Número 4. A Couple of Cookies. Primero que nada, es una pareja de cucos que son un pajarito. Que tienen como que un estilo de vida medio raro de meterse en nidos ajenos. Pero bueno, es un spoiler de lo que se trata. Se supone que los protagonistas, cuando eran bebés, que es un chico y una chica de preparatoria. Fueron intercambiados en el hospital al nacer. Entonces, el chico era hijo de sangre de una pareja de empresarios que son dueños de hoteles. Y termina en una familia de ex malandros que actualmente tienen un restaurante de ramen. Y la chica, que es la hija biológica de esta pareja de ex malandros, termina en la pareja de los empresarios. Entonces, al cumplir 16 años, los presentan y, como les explican, que intercambiaron al bebé. Han decidido no perder a sus hijos. Mejor comprometerlos a matrimonio para que ellos no pierdan un hijo, sino ganen uno a través del matrimonio. Ahorita todavía no se ha terminado. La primera temporada o el primer arco, por así decirlo, la primera parte, pues te sacan esa confusión. De que al inicio como que sí se gustan, pero hasta que saben que son posiblemente futuros esposos. Empieza a ver ese repeluz, esa rebeldía adolescente. Y, como quiera, el protagonista está súper enamorado de la chica más inteligente de su escuela. Entonces, como es súper estudioso, pues él sigue teniendo esa meta. Y la otra chica, que es un influencer, pues no le interesa tanto los estudios, pero no tiene amigos. Entonces, también desarrollan esa trama. Y también hay una tercera en discorde, aparte de la chica que le gusta en la escuela, que es la hermana. Que, pues como no es de sangre realmente, demuestra su interés hacia su hermano con el que creció. Es un jarem. Yo sé que los jarem no a todo el mundo le gustan. Y a mí tampoco. Yo soy de las que odia muchas veces los jarem. Pero este me gustó el concepto, me gustó el desarrollo, la trama, todo. Y por eso la recomiendo ampliamente a Couple of Kukas. Número 3. Love After World Domination. De esta no voy a decir mucho, porque ya hice una reseña súper profunda con curiosidades del mundo de Super Sentai. Pero rápidamente, es Super Sentai, o sea, traducido a nuestros países latinoamericanos, Power Rangers. En anime, pero con una trama romántica donde la villana y el Reto Gelato o Reto Ranger tienen una relación romántica. Es comedia, es acción y tiene bastante ecchi. Así que lo recomiendo. Número 2. Y realmente sería el número 1. Pero bueno, Dance Dance Dancer. De hecho, este anime fue mi favorito de los que no había leído su manga en esta temporada. Lo adoré. Le iba a hacer una reseña, pero pasó el tiempo y ya nunca lo hice. Y también parece que no le fue muy bien. Entonces, les voy aquí a dar una rápida reseña que realmente lo vale, chicos. Lo vale. ¿De qué se trata? Se trata de Junpei, que es un chico de preparatoria que su sueño es ser bailarín de ballet. Pero él desde niño lo había soñado cuando vio a un gran bailarín ruso, creo que era. Realmente quedó encantado. Se le han chispitas cuando lo vio bailar. El tema es que su padre fallece. Esto no es spoiler, sale en el primer episodio. El padre fallece y tiene que renunciar a su sueño ante la repetida frase de Ahora eres el hombre de la casa. Y como todo el mundo considera que el ballet es para afeminados, entonces él decide abandonar ese sueño para ser el hombre de la casa. Entonces juega fútbol, hace artes marciales, su papá como hacía coreografías de películas de acción. Como que va sobre ese camino porque es lo que todo el mundo espera de él. Pero de repente aparece una chica y le recuerda el amor que siente hacia el ballet. Aparte que se enamora de ella, pero bueno. En fin, la historia es genial. Episodio 1, episodio 2, episodio 3, todos tienen gancho. Es excelente. Quedé maravillada. Necesito el manga, necesito una segunda parte. Y realmente es increíble. Ya que a nivel dramático es buenísima. A nivel romántico es buenísima. Y terminó así que yo gritando como loca. Pero bueno, ampliamente recomendable Dance 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 Us. Por eso, segundo puesto. Y número uno. Spy Family. Yo sé que Spy Family a lo mejor si comparas esta primera parte de la primera temporada con Dance 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 Us no la supera. Pero como yo leo el manga de Spy Family y amo este manga, pues la verdad no lo iba a poner en otro lugar. Así que por eso lo dejo en primer puesto. Ya contamos con una reseña donde ya explico la trama. En TikTok hice uno rápido explicando por qué se terminó así. Y aquí hice el video de qué sucede después aquí en YouTube. Por si los quieren ver. Así que está ampliamente documentado. Pero para aquellos que no la conocen, rápidamente. Es una familia de espías. Todos tienen sus secretos. La niña tiene poderes psíquicos donde lee la mente de otras personas. El papá es un espía del gobierno en un estilo guerra fría más o menos. Un país como que si fuera Alemania, Rusia, o sea así más o menos. Y la mamá es una sicaria por así decirlo. Es una asesina que es contratada para ciertas misiones. Entonces se supone que la única que sabe su secreto es la niña que se llama Anya. Y pues es comedia pura y dura. Además de que es tierna, agradable y muy alentadora. Y la siguiente temporada sale en octubre. Así que los recomiendo que la vean de una vez antes de que salga. Bueno chicos, es todo por el día de hoy. Yo soy Clea. No se olviden de darnos like, compartir, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si tienen algún anime que ustedes digan no porque no viste este. ¿Qué te pasa? Pónganmelo por favor en el área de comentarios de esta temporada. No de otras temporadas. En fin, recuerden que estamos en TikTok y en otros lados y en Twitch. Bye. Chao. Y a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo. Chau. 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 Chau.